El concierto va a lo grande, queremos acabarlo con el grandísimo tema Pajaritos por ahí. Hay uno que se ha emocionado, mira. No, de verdad, broma. Antes de todo y lo más importante de todo es que queremos agradecer de todo corazón, primero, vuestra presencia a este concierto, y segundo, queremos agradecer de todo corazón toda vuestra energía. Con vuestra energía que hemos recibido aquí en el escenario, nosotros pues lo hemos dado todo, lo que tenemos en el alma, en el corazón, en el cuerpo, como se decía aquí, es lo que hay, más que tenemos. Así que queremos agradecerlo y para agradecer toda vuestra presencia de energía, queremos acabar este concierto con un tema de probablemente el compositor más grande de todos los tiempos, es un compositor barroco, igual que nosotros somos barroquísimo. Este compositor se llama nada más y menos que Johan Sebastián Bach. Vamos a tocar un tema tan bello, tan hermoso que queremos aprovecharlo, y dedicarlo a todos vosotros. Con este tema, agradecer de todo corazón que hayáis venido a este concierto, y con este tema, desearos muchísima suerte, muchísima paz, mucho amor, y mucha, 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 mucha salud. Soy su público maravilloso, hasta luego, y muchas gracias. ¡Bravo! 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 Amén. 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 Amén.